Los Petinatto han vuelto al centro de la polémica y la famosa Janina Latorre no se guardó nada. Esto está que arde. ¿Quieres saber qué fue lo que pasó realmente entre Tamara Petinatto, Alberto Fernández y las duras palabras de Homero Petinatto? Tienes que verlo ya mismo. Las palabras de la siempre filosa Janina Latorre, conocidas por no dejar títere con cabeza, habrían sacudido las redes sociales tras referirse al polémico caso de los hermanos Petinatto. El escándalo alrededor de Tamara Petinatto, después de que se viralizara un video comprometedor junto al expresidente argentino Alberto Fernández, sigue dando de qué hablar, y esta vez, Homero Petinatto también terminó en el fuego cruzado. Y parece que el karma le estaría jugando una mala pasada. Todo comenzó cuando parecería que Tamara Petinatto fue captada en un video bebiendo cerveza en plena Casa Rosada junto a Alberto Fernández, desatando una ola de críticas. La controversia habría explotado en redes, y el tema fue ampliamente discutido en la producción de Bendita TV, donde Tamara trabajaba como panelista. Luego de que le pidieran tomarse unos días de licencia, Tamara regresó al programa, pero su actitud desafiante y aparentemente soberbia no cayó bien entre sus compañeros, lo que finalmente habría llevado a su despido definitivo del show. El canal, sin embargo, aún no habría aclarado si fue una renuncia o un despido, lo que dejó a Tamara en una situación incómoda y hasta asterisco podría asterisco haber iniciado acciones legales contra la cadena. Parece que las aguas están lejos de calmarse. Por si fuera poco, Homero Petinatto también se vio envuelto en la tormenta. Tiempo atrás, hizo un desafortunado comentario refiriéndose a Javier Milei, sugiriendo que la mitad del país había votado a un presidente que, se garchaba a su hermana. Sin embargo, ahora parecería que ese comentario se le volvió en contra, ya que las redes no le perdonaron, y las amenazas, así como videos explícitos relacionados con su hermana Tamara, habrían llegado hasta su celular. Homero, que antes se burlaba de las situaciones ajenas, asterisco parece asterisco estar recibiendo una cucharada de su propio veneno. En medio de esta tormenta mediática, Janina Latorre no dudó en lanzarse con todo contra los hermanos Petinatto. En su programa radial, habría declarado con su clásica irreverencia, jodete por pelotudo, refiriéndose a Homero y recordándole cómo sus propios comentarios burlones ahora le estarían pasando factura. Las palabras de Janina explotaron en redes y los seguidores no dejaron de comentar. ¿Qué opinas de todo este escándalo? ¿Queremos saber tu opinión? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte al canal para más contenido explosivo como este. Activa la campanita para no perderte las próximas noticias. Activa la campanita para no perderte las próximas noticias. Activa la campanita para no perderte las próximas noticias. Activa la campanita para no perderte las próximas noticias. Activa la campanita para no perderte las próximas noticias. Activa la campanita para no perderte las próximas noticias. Activa la campanita para no perderte las próximas noticias. Activa la campanita para no perderte las próximas noticias. Activa la campanita para no perderte las próximas noticias. Activa la campanita para no perderte las próximas noticias. Activa la campanita para no perderte las próximas noticias. Activa la campanita para no perderte las próximas noticias. Activa la campanita para no perderte las próximas noticias. Activa la campanita para no perderte las próximas noticias. Gracias.